Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalde en Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de estilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, zona Pirandes. Gandía. Hola, molt bona desprada, benvinguts. Estem de nou al pabelló municipal del Poliesportiu de Gandía. Estem de nou en el bàsquet de la nostra ciutat. Estem de nou junta al Units pel Bàsquet Gandía. Tenim ganes, teníem moltíssimes ganes de tornar al pabelló, teníem moltíssimes ganes d'estar amb vosaltres i estar amb tots ells, comptant-los una temporada més, tots els partits que l'Units pel Bàsquet Gandía jugarà, així al pabelló municipal del Poliesportiu de Gandía, en Lliga Eva. Una temporada més, qui sap, sap que s'ha d'envoltar sempre dels completament els millors. I qui són els millors del bàsquet de la nostra ciutat? Sens dubte, bueno, i passant les fronteres, sense dubte, César Banyuls. César, benvingut de nou, ben tornat. Gràcies, això ho dius tu i ma mare, perquè jo l'únic que ja em considero és ja alguna cosa major, comença a ser de la penya des majors, i molt agraïda que ens crides per a comentar els partits. Tenia moltes ganes de parlar amb César i tenia moltes ganes de parlar també amb Pau Fuster, ben tornat també. Moltes gràcies, César i Marc, per contar un altre any amb mi, i intentarem disfrutar aquesta temporada amb l'UPB Gandía. Teníem ganes de bàsquet? Evidentment, nosaltres, jo et puc dir que sempre, fins i tot, amb Pau i jo en estiu fem les nostres cosetes, ja a un altre nivell, treballant la base, però t'he de dir que és un dones to per a nosaltres. Tenies tu també moltes ganes de bàsquet, no, Pau? Sí, ja porta un mes vaig anar entrenant, però ja teníem ganes de tornar als partits de l'equip EVA i de voler que és per allò ple en bon ambient. Bé, nosaltres el que podem fer és anar-nos al nostre punt habitual, al nostre set, ubicat en el cantonet habitual on hi hagi tots els jugadors, i seguir comentant el que passarà al detall en este partit entre l'Units pel Bàsquet Gandía, el Proinveni Units pel Bàsquet Gandía, i el E7-Ontinyento, el Club Bàsquet Martínez Baix, que ve a ser exactament el mateix, però dit d'una altra forma. Imagina que anem cap allà, cap a la zona del set que tenim muntat en este cantonet, recorden, segona jornada de la Lliga EVA en esta temporada 2022-2023, una segona jornada que ve marcada per una banda, per la victòria per 10 punts, la setmana passada front a l'Ucentum, una victòria que està molt treballada, la de la setmana passada, perquè va començar un poc dubitativa, però va acabar amb aquesta gran victòria per 10, i també victòria del E7-Ontinyent, del Martínez Baix, que va guanyar sent un acabat de centre, però que ha fitxat molt, molt bé per a poder disputar amb qualitat dels partits. Pau, César, fem-nos un xicotet anàlisi de l'inici del partit. Bé, jo més que, com tenim a Pau també que ens parlarà de jugadors, el que volia fer arribar als espectadors és que en un any la competició canvia radicalment, no n'hi ha dues fases, per tant, no val allò de no estar bé des del principi, perquè en la segona fase és quan hem d'estar bé. És una lliga regular, on el primer té assegurada la participació en la fase d'ascens, i el segon se l'ha de jugar contra el segon de l'altre grup, del grup EA. Per tant, és important cada partit assegurar-se que estem bé des del principi, evidentment, la pretemporada fa poc a l'emissà de costat, i per tant, anem a veure de què és capaç este prohibe ni un ix pel bàsquet 2022-2023. Per tant, anem a veure de què és capaç este prohibe ni un ix pel bàsquet 2022-2023. Per tant, anem a veure de què és capaç? Per tant, anem a veure de què és capaç? Con el 18, Ginés Palazón. Con el 27, Lisette Calvis. Con el 70, Eddy Sepharovic. Y con el 73, Iker Barbero. Entrenamos todos ellos por Saúl Blanco y también Javier Barberá, Aleix Tiquet y José Pascual. Y para el Units, para el pre-inveni Units del Básquet, Gandía. Todos atentos con el número 2, Jody Melencio. Con el 3, Joan Fernández. Con el 4, Alejandro Regena. Con el 7, Marc Novilla. Con el 8, Alejandro Fernández. Con el 11, Liam McKin. Con el 12, Borja Soriano. Con el 17, Javi Sol. Con el 21, Alejandro Vera. Con el 22, Rafael Opis. Con el 24, Gaita Mora. Y el 33 es para Adrián Pínez. Entrenador, Alejandro Mesa. Junto a Manuel Herrera, Alex Blasco, David Bosca y Manolo Mesa. Arrancés del gran partidor. Bueno, si analizemos ese dominio del Martínez Valls, ha mantingut molt el bloc de l'any pasado, de primera nacional, incluso de fa dos años en Lliga EVA. L'any pasado, han fichado como entrenador a Saúl Blanco, un ex jugador, muchos años en Lliga EVA. Incluso va estar alguna vez convocado, preseleccionado en la selección española. Han pasado muchos años por la Brada, Unicaja y Tenerife. Y han fichado jugadores como el Mallorquío Cáfor, que es de la cantera del Tenerife. Después, un base sueco, el Serapovich, que será uno de los jugadores más importantes de la categoría. Ve del 1.0 de primera división sueca y va mostrar la su calidad en primer partido. Y el Pivot Slim, que es un holandés que ve de segunda división universitaria, muy jove, pero muy atlético. Después, en cuanto al bloc, destaca el principal de los últimos años. Destaca Vicent Galvis, que va a hacer un gran primer partido contra Vegastri. Y es un 3-4 con buena mano, que puede hacer muy mal tirando desde fuera. Y también destaca Pablo Iborra, que se ha lesionado. O, por ejemplo, el base Isaac Catalá. Anemagores y Sembla, el quinteto inicial del preinvenio Unispo del Basque de Andía. Ya el coneguem, ya el tenim. De conegut, ahí el Tenerife en les seues pantalles. De base Joan Hernández, jugará Junta Jodi Merencio, Unai Zamora, Alejandro Vera y Alejandro Terrades. Ahí el tienen en las seues pantallas, pero a que le coneguen per sí. De caso, yo sé que les coneguen totes. Cadascuna de les cares que estarán también protagonizando este partido entre el preinvenio Unispo del Basque de Andía y el ese Tontillén. Imagina que ya lo he comentado, no estaba yo así, estaba haciendo la presentación, la gran victoria de la semana pasada frente al Vegastri. Un Vegastri que nos comentaba en d'inici que podía hacer algo de mal al equipo valenciano, pero que en este caso no. Yo no pienso que el Vegastri siga un de los equipos forts de la Lliga, al contrario. El Lontillén, a vore, es un equip que ha fitxat bé, sobretot ese quintet tan potent que tiene. Pensa que puede hacer mal en los partidos que no siguen de un ritmo alto. Y ahí, davant, va a encontrarse un Unispo del Basque, un preinvenio, que la su mayor virtud es la capacidad atlética física y la capacidad de imposar ritmes muy altos, especialmente cuando juega a casa, con su afición, con música, televisión. Digamos que somos un equipo que, aunque la Lliga EVA ya se hace nuestra, yo pienso que es una situación temporal, que se alarga ya más en el tiempo, pero considero que el nuestro estat natural ha de ser la LED platy, y, por tanto, hemos de ir de equipo mayor, hemos de ir de equipo gran, y, sobretot, hemos de saber que, como explicamos antes de comenzar la presentación, hemos de saber que la Lliga regular es importante porque no hay segones opciones. Pues así, desde el primer partido es importante ganar porque cualquier derrota es puede pagar caro al final de la temporada. Teníamos en las pantallas, podríamos ver también la Corporación Municipal, acompañando este premio Unispo del Basque de Gandía, en su primera jornada ahí tienen a Lídia Morán, regidora de Esports, también junto a la alcalde de la ciudad de Gandía, también a José Manuel Prieto, y también más miembros de la Corporación Municipal, que, bueno, no volen deixar de costat, y ahora más que mai, al equipo de la ciudad. Hemos de decir que ya la temporada passada se va entregar toda la fase, y además hemos de decir una otra cuestión, que estamos de estrena porque al cel del pabelló inauguramos pantallas espectaculares y creo que ya nos tocaba el marcador de este nivel. ¿Trobeu a faltarles anteriores? Ya no, ¿no? No, solo falta una pantalla para posarles las imágenes del desafor. Bueno, todo arribará, ¿por qué no? Todo arribará, ¿eh? Vamos a dejar, vamos a leer hasta ahí. Vamos a dejar ahí la incógnita. El que, bueno, del Quintet, sabemos que puede variar a priori rápido si hubiera Alejandro Mesa, no es habitual, suele aguantar gran parte del primer cuarto en vez de Quintet, ¿qué espero o no? ¿Qué penseu d'este Quintet? Es un Quintet que va repetir prou voltes l'any passat. Igual a voltes entrava Dani Muñoz en contra de Alejandro Terrades, pero al final, per la quantitat de minuts, estos eran los jugadores que más jugaban. Sobretot perquè diguem que este Quintet marca el nivell mínim d'exigència física que va imposar el Pro Inveni. Són jugadors tres de Joan molt físics que són capaços de dir a partir d'ací hem d'estar tots els que entrem. La veritat és que Unai que torna a la seva posició de tres en guany va tindre menos minús de quatre, no? Perquè hem ampliat, diguem, planter en eixa línia. I ahí es on realment ha d'evolucionar per a mi. Ell va estar bé segurament en les seues accions defensives, de rebot, però ara mateix ha de ser un jugador que juga més de cara, que tinga millor tir, millor manejo. Tot això ha d'evolucionar amb ell en la temporada. Bueno, el contingent es en el Isaac Català, Ocafor, Gonzalo Amador, Sergi Gómez i Iker Barbero, un jugador basc que va a jugar, per exemple, en Quintanar del Rey. Un jugador de 30 anys i que ha tingut alguna presència en la plata com en el Carvajós Alquimissa. Bueno, pues ahí tenim ja els quintets fent eixa salutació inicial habitual. Estem a punt de començar la competició en el pabelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Estem a punt de que comença la Lliga EVA, una temporada il·lusionant en les pantalles de Telesafor. Esta temporada 2022-2023, una temporada que ningú se amaga ja. És la temporada, per què no, de l'ascens, veurem què passa al final. Però l'objectiu és clar, per almenys estar en eixa fase d'ascens. I estem a punt de començar, així, a casa, a Gandia, a les vostres pantalles, a la nostra ciutat, el primer partit del Preinveni Unís pel Bàsquet Gandia. En el pabelló i comença el partit, primer valor que cau a les mans del Preinveni Unís pel Bàsquet Gandia. És Javi Merencio, Javi Merencio, combinant amb Alejandro Vera, este amb Joan Hernández, director d'orquestra habitual del partit. Amb Terrades que esta pretemporada l'ha feta espectacular, també la va fer la temporada passada. Esperem que està amb continuació de criteri. Primer dos punts del Preinveni Unís pel Bàsquet Gandia. Primer dos punts que es marquen. El lluminós nou acaba d'estrenar del pabelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Jo penso que Terrades, davant de Gonzalo Amador, té una clara superioritat i va poder explotar-ho durant tot el partit. Com hem vist, Terrades és molt hàbil en aquest tipus de xocs. Estava fent la internada també Joan Hernández. De veres, no vull ser jo d'aquestes pesats, però és que me flipa molt veure el dos i això allà en el marcador. No vols deslumbrar un poc el marcador? No, és com, ostres, jo no estic acostumat encara. Molta llum. No estem acostumats. I estan els números enxegats i tot. Sí, sí. Que són falta que posen l'anotació al costat. Exacte, veurem les faltes. És l'única pega que no tinguin l'anotació. Estaran les faltes, jo entenc que sí. Crec que sí els podria posar. Jo entenc que també. Però bueno, Unai Zamora fent aquesta bandeja. Perfecte per anotar el 4-0 al marcador. És el unit del bàsquet Gandia el que es posa per davant en els primers moments de partit. La superioritat física en el xoc interior i carregant els ballons dins. Sí, perquè Unai davant d'Iker Barbero també, si li posteixa, va a tindre opcions. I primers punts també del rival triple. Anotat en este cas. Pereles de tot dient 4-3. Un amunt és Joan Hernández el que dirigeix el baló. Alejandro Terrades junta a Unai Zamora. Fent el bloquet Terrades per a combinar amb Joan Hernández intentant rodar el baló i que passen el segon també Joan Hernández amb Terrades. De Grades, que marca jugada, serà falta. Sí, falta de... De Català, crec, no? I si comentaven que Terrades tenia avantatge sobre Amador, pues bueno, hem vist la contrarreplica. Ahí es on va a patir més, no? Quan González Amador s'obriga el tir de 3, el tir exterior, ahí Terrades es on va a tindre que estar més atent perquè, com hem vist, ja han jugat un triple i és un jugador que pot llançar acceptablement. Comença de nou a moure's de l'esfèrica al pabelló municipal del Poliesportiu de Gambia. Molt bona jugada entre Joan Jovi i Unai. Unai que mira el ferro directament cap a dins. Dos més, dos més, dos més, dos més, dos més. Per a Unai Zamora. Molt centrat, eh? Molt centrat Unai Zamora, que ja sabem que és un jugador tot cor, que de vegades se descentra per excés en el seu esforç. Bueno, de moment, accions molt, molt, molt interessants. I un altre triple d'ells. Dos triples consecutius que igual en el marcador. Bueno, una de les grans novetats de esta temporada és que en cada partit que jugui l'Unís pel Bàsquet, el primer Unís pel Bàsquet de Gandia, bueno, atents, atents, que marca les manetes també, eh? Per a dir, així estic jo i no vaig anar a passar-me per damunt. Bueno, recordar-los, que en cada partit que jugui l'Unís pel Bàsquet de Gandia en casa vindrà un, una banda de música de la comarca de l'Azafort. I, per ser el primer dia, evidentment, ve una de les més grans, 28 músics venen de la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia. 28 músics que amenitzaran tant l'inici com la mitja part, com el final del partit. No és una xeranga, hem de tindre en compte. No, no. No és el mateix. És a dir, que la gent no s'espera que en tot moment estiguin ahí, pimpa, 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 no és igual. Tindran el seu moment. Exacte. Tens morts. Exacte. I descans. I... I... No han posat, eh? No. 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 Em been sortado. No. No. Yes. Y eso es, él sabe que ha de crecer ahí, porque tiene la calidad física, tiene la capacidad de sacrificio y, por tanto, Unaia es un jugador que todavía puede crecer mucho, damunt tiene la ventaja de la juventud. Bueno, la ventaja de la juventud, pero ya con una experiencia importante desde la competición. Es lo bueno, ya no podemos decirle, no, es que no sabes de qué va la su... No, no, Unaia sabe de qué va. Es un reto important el que él, es un jugador que de chico era un 5 y ha anat evolucionando cap a posicions exteriores. Encara ha compaginat la posició de 4, pero con las incorporaciones de López y Borja Soriano, digamos que esa parte ya queda muy, muy junto para él. Ya es un 3 y me atrevería a ser agosarat, dir que tendría que ser un 2, pero bueno, eso es un camino muy largo y el trabajo técnico ha de estar por en mig, y a los estados, etc. Bueno, pues tenemos las primeras dades de distancia, yo creo que todavía falta para llegar a alguna persona que hay otra más, pero a prop de medio millar de personas que hoy están hacia el pabellón municipal del Poliesportivo de Gandía, bueno, pero a un primer partido donde está ple de ventas no está ni tan malamente. Está muy bien. Está la mar de ver, llançamiento, uuuh, esa lengua de vaca que le ha hecho ahí la canasta para apuntar finalmente el marcador. Por sumar ni dos punts, 13-12 ha sido en este caso la entrada de Lorenz Slim. ¿Cómo anem a dir-li? Lorenz, Lorenz, Slim, Jau. ¿Cómo lo hacemos? Pero no manejarmos, Slim ni nos olvidemos. Por ejemplo. Yo tengo ganas de que me digáis después como se llama Edi, el cobrón de Edi, que me lo digáis bien. Es Serapovich. Es Serapovich, ¿no? Serapovich. Que está a punto de entrar. Que a mí me agraden los reptes. Es polac, ¿no? Es suec. Es suec, pero yo creo que es de origen polac, porque el cognome es de suec. Posiblemente. El cognome parece más polac que suec, efectivamente. Serapovich. Se encuentra a faltar un poco de juego exterior, de tiro, de... Estamos clavando mucho la pilota, pero ellos ya han adaptado un poco a esas posiciones interiores. Y ahora mismo se encuentra a faltar el que el equipo también busque de más allá. Se avanza por primera vez el Lontillén, 13-14, el marcador. Yo creo que con la entrada de Javi Soler y Requena han buscado a echar. Javi y Joan no han comenzado. Después no han asistido a ninguno de ellos. Pero aún no han comenzado, quiero decir, el Bombarder. Y han de comenzar. El único tiro ha sido el triple de Unai. El único, efectivamente. Intentando todo, ahora mismo aportando el ánima del Primero Unido por el Básquet de Gran Día. Unai Zamora, bueno, ahora mismo y prácticamente siempre. Pero en este partido en concreto más en cara. Y precisamente se en va la banqueta. Unai y vera para que entren Borja Soriano, que debuta en el pabelló. Y Liam Aguirre, que debuta en el partido oficial. Han comenzado ellos más intensos, votar mucho en los bloqueos directos, hacerle ajustes cortas, votando el valor. Y nosotros deberíamos de ser el equipo que impone el ritmo físico. Pero miremos ahora el detalle, por ejemplo. Hay un gran desajuste entre Soriano y su defensor Galvis. Galvis, ahí no le puede hacer mucho mal. Pero ahí Borja Soriano ha de buscar, porque Galvis ahí no va a poder pararlo. La diferencia es ostensible. Ahí está Javi Soler, que hace la internada perfecta, pero no entra el valor. Rebot para el jugador suec Slim. Perdón, holandés Slim. Y así están dos puntos que no entran. Por parte del S. Don Tñé, es Galvis el que erraba ese llanzamiento. De nuevo valor para... Ahí es falta, es falta, es falta, claro. Pero ahí Soriano ha de ser más duro también. Es falta, es falta, es falta, es falta. Precisament se li fitxa per això, per a que siga dur, per a que doni envergadura, per a que clave... Per cert, sabeu, sabeu, he de dir-vos-ho, eh, que m'han dit els jugadors que van a estar en cada vegada que sàpiguen que van a posar-los en càmera, amb un somriure d'orella a orella perquè tots van a Vitaldent Gandia. Ah, no ho sabia. El passeig de les Germanies, número 45, Vitaldent. I és que tenen les millors facilitats per a arreglar-li el seu somriure, perquè no hi ha res més bonic que un bon somriure. I amb Vitaldent ho tenen assegurat. Passeig de les Germanies, número 45. Els jugadors del Provinçament Units pel Bàsic Gandia ja estan tots afiliats. 13-14. Faltant atac, un poc, estranya. Bueno, és que este árbit pita coses estranyes, eh. Jo ja estic acostumat perquè... Tornem a lo de sempre, això. No canvia, no millora, lo dels árbitres. Bueno, no, jo els árbitres no diré. En concret, este árbitre... Este en concret, no? Sí, no, no, jo em pensé que arbitrar és molt complicat i mai me clave perquè no val la pena. Però, bueno, este en concret. És que este un historial molt gran. Este un bon historial, no? Bueno. Continua sumant el... Ahí está Galvis pitjant, com sempre. Mireu, ara que no n'hi ha tant de desequilibri, enterrades. Però, bueno, com a veterà. Bueno, ara que tenim un moment de paranet, bueno, la pregunta que vos feia abans. Cregueu que hem millorat plantilla amb els canvis d'Andy, Dani, Alan i Sergi i amb les entrades de Borja, Soriano, Marc Rodilla i Rafael Piz? A priori, sí. Ara veurem com evoluciona la temporada, però en principi, sí. Jo penso que interiorment hem millorat molt. Pensa que exteriorment no som millor equip, igual. Considero que ahir no s'ha pogut fixar perquè, dins del que és el mercat valencià, el que n'hi havia jugava i com el club ha apostat per aquest tipus de plantilla, de jugadors valencians, doncs no ha pogut millorar-se exteriorment l'equip, però són dels que pensen que ens falta un PO, un alfil, si fem el símil dels escals, per a buscar l'excel·lència respecte a l'any passat. Bueno, sumem de dos primers punts, si no he vist mal, de Borja Soriano. Què ha passat? Tècnica. Doncs és l'única cosa que ha pitat l'àrbitre auxiliar. Què ha passat? Estan Alberto Pereira i Clara Mas com a col·legiats, àrbitres d'este partit. A més, no sé, suposo que s'ha pitat la tècnica, serà qüestió que és tècnica, però demanaria a l'àrbitre Clara que també ha pitat alguna cosa, perquè és que no ha pitat absolutament res. Tot ho ha pitat Alberto Pereira. Un tant estrany. Debuta en categoria EVA la col·legia de Clara Mas. Debuta en categoria EVA. Pues suposo que també tindrà un period d'adaptació. El ritme, el joc que es juga en esta categoria. Més físic, no? Ahí está, Separovic. Edi Separovic, el jugador suec, que ha arribat esta temporada al E.S. Tontinyent, jugant a Angalvis, que tira de tres. I tres més per a l'Ontinyent. 15-18 per al conjunt ontinyentí. Valor per a Javi Soler. Aquesta temporada se li, a priori, se li donen més galons que en altres temporades. Alejandro Requena feia la internada. Més dos. Dos 6 d'ells de Pedro Trasso seguides de Requena. I era falta en atac de Javi Soler, eh? Doncs mira, però el cara no ha pitat. Una cosa per l'altra. Llançament de tres de nou. Ells van a carregant. Ells van insistir molt al tir de tres perquè és el que s'està donant un poc a les ventatges. Nosaltres, per contra, no estem tenint... Això és un voló fora. Rafa Llopis de tres. Ferri Forov. No ha entrat, és ser per obits. I un Rafa Llopis que és l'únic jugador dels fitxatges que encara no ha agafat, diguem, el punt, no? El punt de la categoria. Ve de la lliga irlandesa, que és una lliga... No hem de dir que jo va caminant, però sí que menor. Ell és un jugador veterà en aquesta categoria. Ara mateixa no està tenint bones actuacions, però jo considero que és un dels punts per on podem créixer. Cinc segons per a que finalitze este primer quart. És l'Ian Marquín fes una entrada perfecta per a sumar un més dos i posar-se per davant al final del primer quart. Espectacular. On en estes primers deu minuts el màxim encistellador, el màxim anotador ha sigut, evidentment, Unai Zamora, que ha vingut per a demostrar amb set punts Unai Zamora, demostrar que és una de les grans bases d'este primerni units pel bàsquet, Gandia. Finalitza el primer quart amb eixa internada de Liam McGirk per a donar-li els dos punts per a posar per davant el Pro Inveni unit pel bàsquet, Gandia. en estos primeros 10 minutos 1-1-8 ahí tienen a Unaiza Mora fent una de las seues y ahora sí que sentimos a la Unión Artística o Musical San Francisco de Borja de Gandía que precisamente entre otras cosas para estas cosas venen, para animar al pabelló para que todo el mundo aplaudisca para hacer aquello de oe, oe, oe para que ninguno baixa los brazos aunque puedan llegar a momentos duros en el joc del Prohibiment Units pel Báscet Gandía y bueno, fem un chico de resum d'estos primers 10 minuts Dana, digui Digam que encara estem en fase de rodatge ells són un equip que està explotant les seues armes amb més capacitat de tirar de fora nosaltres ahir hem descuidat molt perquè sabem i som conscients, per exemple Galvi la setmana passada va estar molt bé des del perímetre l'hem deixat tirar soles completament i jo pense que hem d'ajustar bàsicament Soler, és a dir, de tres molt bé Unai agafant responsabilitats de jugador important però han d'apareixer Joan Tequena, Javi Soler considera que és un poc el punt d'inflexió Per cert, Automoció Moï que cada setmana, cada quart patrocinarà el màxim insistellador dels quarts ahí tenim a Unai Zamora, màxim anotador 7 punts gràcies a una del... al concessionari bueno, multimarca més important ja no de la zona, sinó de la comunitat valenciana i del país, podríem dir Automoció Moï amb Unai Zamora 7 punts en estos deu primers minuts Si voleu un cotxe, una automoció Moï, Moï motor Pau, primers deu minuts, com els has vist ara que està trencant d'estació i un quart? L'equip no ha estat, jo crec, al nivell físic que li toca també és, com ha dit Fessar, és un poc un partit d'adaptació a la categoria al principi però quan... jo crec que quan l'equip comença a imposar el seu ritme traurà molt d'avantatge perquè tenim prou avantatge físic efectivament, d'ahir tenim un Rafa Llopis que esperem que per la qualitat que té en el ginet ell van vore més que dos sobres Sí, però... És curiós, esta setmana ha patit algunes molesties no ha pogut entrenar tota la setmana no és la millor setmana per a Renaixen mira, ahí està fent una bona acció defensiva però, diguem que no ha trobat encara el feeling a l'equip és un jugador que ens pot donar molts punts també justament del que li fa falta a l'equip obert, un 4 obert però fins al moment no ha trobat eixa forma física i forma d'adaptar-se a l'equip Ahí está Galvis de tres, dins, se nota No se ho pensa Galvis no, eh? No, ha anat Rafa Llopis a fer el dos contra uno en la pressió i han castigat perquè no han aconseguit recuperar ràpid De nou, superen el marcador, el 70-100 1-9, 2-1 és Javi Soler Amb Liam McGuirre, que ha fet l'enganyina Jogant amb Rafa Llopis este amb Alejandro Requena, que este sí que sap, però este sí té la mà calenteta Però són tits molt forçats No està agradant amb les accions perquè Requena, clar, s'està trobant de noixos d'entrar Però això també ens condiciona un poc a mirar des de fora Del tir de tres També de tres de nou, molt, molt, molt llunyà Ahí tenen l'esfèric Amb els diferents, també, patrocinadors del club I entra Marc Rodilla, per primera volta Debuta Marc Rodilla en partit oficial en el pabelló municipal Del Poliesportiu de Gandia Tindrem tota la temporada per a comentar la figura de son pare En un moment la parlarem, seguríssim Figura impressionant del bàsquet valencià Un mite del bàsquet valencià, efectivament Sí, de Gíria I a més que està escoltant molt des de Bilbao Perquè està fent allí les retransmissions Per a la ràdio que treballa de la Copa de la Reina De la Supercopa Tindrem oportunitat també de fer alguna entrevista I, bueno, els saludem Pequena de tres, sí El francotirador Pequena Anotant i fent de la marca de la casa Tres punts extra més L'any passat tenien un gran preparador físic Un 4-23, un amunt per al primer Unís pel bàsquet Gandia, Puigja, l'enfèric Marc Rodilla, cognom de Mite Boljave encara, primer any que està en categoria sènior Gran passe de Borja per a Marc De tres Ferro i fora, valor per aquí Valor per a Liam Liam amb Rafa Rafa Iopis per la internada Jugant per dalt, intentant entrar Ferro i també fora, valor per a Galvis Galvis en Sefaró Serapovic Ahí podría haber sido algo más contundente Serapovic que jugaba Amb Iker Barbero Y que anotaba el mes dos De nou cambio al líder En el marcador Mala combinación De Manguirca amb Rodilla Es curioso, pero Liam ha visto a Unai de peu Demanant el cambio Y eso le ha confundido Ha pensado que era un compañero Jo tinc moltes ganes de dir-vos Y molta confianza En Liam Manguirca esta temporada També està molt més fia És de jugadors Que arriba també Ara em passava a partir Moltes lesions Liam és un jugador molt físic No tan talentós En el tir de tres O en el tir exterior Físicament ha d'estar bé Este tipus de jugadors Si el físic no li acompanya Jo pense que en Guay Pot ser un jugador molt important Són dos jugadors Que han treballat molt En este estiu també I en Saba de tres Sergio Gómez I la notava Amb certa facilitat Per cert Liam en l'any passat Va fer una gran pretemporada Però després va tindre Problems físics Pràcticament durant tota la temporada I no van veure tot el seu talent Van tindre varios problemes A més van tindre que operar També dels queixals Bueno, van ser Varies Sí, va Va enganxar Varies situacions Negatives I bueno Hem de dir que L'ontinent Ja du sin triples Això és el que està Marcant diferències I ja no són Es sin triples Són accions De rebot ofensiu Que han tingut Pot ser Ara mateix S'està pesant La pretemporada No ho sé És normal Que aquest equip No arribi molt fins El lontinent Està molt fins No sé si ells Han planificat Guanyar el màxim Número de partits Al principi I després ja es dona igual Nosaltres jo penso Que hem d'anar Buscar Estar Molt bé I molts fins Al final de la temporada Quan realment Molts juguem Molts juguem tot Però clar En guany El sistema de competició Penalitza Les derrotes No tenim Segona opció O segona fase Per a enmendar Les derrotes Com si teníem abans Una derrota avui Per exemple Implicaria Anar a tindre Les derrotes I és una situació I és una situació normal Perquè venim Ja t'he dic Segons partit de Lliga Si estiguem molt fins Tampoc seria bo Bueno, tenim aquí un barrido Disfrutant molt La volta La volta al marcador O Està vista en el junior del València Perquè davant tenia Una bestia parda No, Pau? Sí Tenia per davant Sergio de la Rea I Lucas Marí Que ja és nada Ara ja són jugadors Importants en la plata Clar I això ha fet que Mar Rodilla No tinguera la capacitat De liderar un projecte junior És un jugador Que bueno Que ha de créixer En capacitat física Sobretot El tir exterior No és el d'ell Però m'agrada Perquè Quan ha de tirar un tir El tira Vull dir En confiança I això és important Per a un jugador Que bueno Que és molt jove És primera nit de senior I anem a veure Què és capaç D'aportar A aquest equip Ahí tenim a la grada Part també De la peña del bigotet Que em consta He de dir-vos Que ja no caben En la zona On estem en habitual Cada vegada són més Tindrem que ampliar-li La zona Tindrem que ampliar la zona Crec que en les càmeres En la posició De les càmeres No sé si podrem vore Però han desplegat Una lona Que tapa part Per ser de la finestra I com més de nimbos Dona igual Van creixent Sí, sí Cada vegada són més Una pasada La peña del bigotet Bueno Va luego Este tondinient era Galvis Galvis Com hem vist Els contraatacs No solen acabar O les superioritats No solen acabar En Cistella I ahí pues Es una pena Estos chifons Son molt treballats Eso era la falta Unai esta vegada més Era falta Sobre Mar Rodilla Ahí intentaba Joby Merencio Pero no lo ha conseguido Es barbero de tres Es barbero de tres Es barbero de tres El equipo Es de ver es que no tenemos jugadores De ese perfil Pero por ejemplo Teníamos Alan Clayson Era el único Pero por ejemplo Joby podría ser Requena podría ser Unai podría ser Pero ahora matizan no usón Ahí está Mark Rodilla Intentando organizar el ataque Alejandro Terrades Alejandro Terrades que detrás Pero Joby Venecio de 3 Ferro y fuera No ha tingut fortuna El jugador de Torrent Y es Gómez Gómez intenta empujar el Esféric En Barbero, Barbero de 3 Este tampoco Ferro y fuera Való para Rodilla Rodilla que sí Que intenta hacer Una contra rápida Pero Unai Zamora Que también llanza de 3 Estem teniendo mala fortuna En estos momentos Intentaba la gran jugada Eso no es un contraatac Es un buen tir de Unai Pero es una transición En el Real Madrid Era un jugador que por su físico Semblaba ser un jugador a evolucionar Pero después va quedar encasillado en un jugador más de perfil defensivo Y eso, bueno, en esta categoría yo considero que es un jugador Con una buena dosis de tir exterior En capacidad de votar bien y driblar Per tant, ha de ser más importante Cuando acaben estos tres minutos Bueno, y un Joan Hernández que todavía no lo hemos visto en la producción ofensiva No ha aparecido Y es un jugador que también desde que a la pretemporada le pasa más factura Bueno, si esteja de Barbero Per a empatar 33 iguales Sí, la impasa va a ir de menos a más Sí, por la seva forma física Digamos que el seu físico Es de jugadores que más pateixen en las pretemporales Pero al meu gust Más a poques faltes Per al nivel defensivo que están mostrando los dos equipos Pero bueno Yo sé que a Alberto Pereira Le costa mucho xiular esas cosas Y cuando le xiula Bueno, bueno, bueno Es Alejandro Terrades Am Jodi Jodi am Alejandro Vera Alejandro Vera Am Joan Hernández Director de orquesta El gran Desde este primer Unayam Vera Vera que es fa a lloc Y el fa a la perfección Fronta Lorenz Slim Para anotar un más dos 35-33 Y este año 10 puntos Alejandro Vera Ahí lo intentaba Vivera Sense fer molt de soroll Sempre se'n va 15-17 puntos Fácil Sí, sí, sí Va a tindre moltes opciones Porque, claro En una lliga regular De 24 partits Porque son 13 Al final Ani a una jornada Exacto Ani a un descamp Ani a un descans Va a tindre moltes opcions De dominar la pintura Y este año sí o sí Bueno, el año pasado ya lo tenía Pero muchas miradas Están posadas sobre él Él va a estar Es un jugador Que podría Ya de perfil Plata total En el final de la primera part Siguen más de la primera partitura con jugadores que responden a acciones más físicas, pienso que no es el camino, pero bueno es lo que hay No hay mejor definición para decir es lo que hay Ha sido una acción clara de dobles porque le había caído damunt de la mano, por lo tanto en detención Pero no Chavo Altes, igual no está muy pendiente del valor y no lo han visto Sí, me imagino que eso pasará también muchas veces, estás más mirando el baño de ganas, el ataque en sí, dentro de la zona de llançament Es que, pero en un partido que es de perfil físico estos aquí se están espichando en el caso de los dos en el caso de los dos quarts se ha arribado al bónus Bueno, este es el llançamento de tres de Gómez Valor para Slim muy mejor per anar guanyant partits y allunyar-se de la zona de descens que supongo que es el objetivo de este continente el objetivo municipal del Poliesportivo de Gandía amb Joan 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 amb Unai Unai un salcar avianza de dos Ferre dins més dos per a Onaiza Mora de 9 segons una posición en teoría buscará y curiosamente el Parlamento del Bónus ya está el proinveni en la bandera alzada y por tanto serían dos tiros para el equipo en caso de que los árbitros chivalen falta ahora que nos sorprende Saúl Blanco ahora que prepara para estos de 9 segundos Saúl Blanco, me imagino que lo habéis comentado pero habéis hablado que ha sido una gran figura un de las jugadas más elegidas en Málaga por ejemplo, que en Málaga lo quieren mucho a Saúl Blanco Mira, el otro día le dio un premio a la Consejería de Esport de Asturias por su trayectoria en Font Labrador también va a estar muy bien va a ser subcampeón de un concurso de Smash de la CB el segundo año de estar el primer o segundo año de estar portaba pocos de tiempo en ACB bueno, quedan 9 segundos 40-39 uno damunt el primer Unís pel Basque ya podemos ir diciendo ya las estadísticas pero ahora máximo anotador Alejandro Requén con 12 puntos seguido de Alejandro Vera con 10 y ya por detrás un Aizamor con 9 es el que continúa 40-39 para el primero Edi Serapovich era una situación de 2 contra 1 sí, sí, era una situación de 2 contra 1 pero no han acabado de asistir y es lo que yo me referí supose que es lo que yo me referí L'Iham le recriminaba que quizá le hauria de haber pasado el valor abans sí, sí, sí efectivamente pero eso una vez que no les pasa abans acaba ya de jugar y ya por detrás y ya por detrás y ya por detrás y ya por detrás 41-39 cambios para estos 8 segundos que resten para que finalitza la primera meitat 41-39 un puntet extra que s'ha emportat Líam a Kirk y no hemos hablado pero de la buena disposición defensiva con un Aizamora que ha recuperado la pilota y ahí está Gómez Gómez pujando el valor 3, 2, 1 llançament ràpid y así finalitza este segundo cuarto 4-1-39 2-1 para el primer y unidos para el básquet que en día 4-2-1 perdón 20 minutos jugados anem al descans un rápido resumen de estos primeros minuts el resumen sobre la marxa ya l'hem fet no está mal ofensivamente per alzada de la temporada la reacción que siempre tiene el equipo bueno pues si vas un Mazda si vas un Fiat si vas un Hyundai te vas a dónde a muy motor para que bueno si vols Pau fes un chico un chico tenen dos punts per davant al descans pues con esto y también nos quedan y nos quedan y nos quedan hola hola soy Alejandra Rodríguez directora de Vitalden Gandía clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia contamos con dos salas de espera cuatro gabinetes totalmente equipados sala de esterilización y sala de radios X con radiografía panorámica teleradiografía y TAC nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro hinchinistas cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica como son la implantología la ortodoncia estética dental endodoncia y odontopediatría mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45 Zona Pirandes Gandía Clínicas Vitalden patrocina este directo Hola soy Alejandra Rodríguez directora de Vitalden Gandía clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia contamos con dos salas de espera cuatro gabinetes totalmente equipados sala de estilización y sala de radios X con radiografía panorámica teleradiografía y TAC nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro hinchinistas cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica como son la implantología la ortodoncia estética dental endodoncia y odontopediatría mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45 Zona Pirandes Gandía Clínicas Vitalden patrocina este directo y ahí tienen una de las novetas de esta temporada aquí en plano más chulo Catala y se catala para Gómez Gómez que alza el cap jugando en Barbero Barbero este en Amador Benau se equivoquen buena primera defensa i veían la primera acción que no se ha caído en este ritmo tan alto esperemos que el Lontinent baixa la capacidad física en esta segunda parte y por tanto siga más protagonista. No ha sido el mejor tir, porque Terrades, evidentemente, no es un jugador con una mano fiable, pero bueno, era necesario. Llanzamiento de Barbero dentro para posar por delante de Nou, empatar, perdón, el marcador a 41. Este frame ven y unix pel vasco que cambia frente a ese tontinyent. Y falta ahora de Ocafor que ha agafado a Alex Vera cuando tenía ventaja. Este en contra, recordemos, segunda jornada de la Lliga EVA en el grupo EVA, en la conferencia EVA. En la primera, el primer ni guanyaba de 10.60-70 frente a la Fundación Luzentum. También en un partido muy complicado que se va a traer a las finales de la última quarta y bueno, a mí no me desagrada guanyar, encara que no estigués bé, pero tornem a dir que es penaliza mucho el perder en guany en este sistema de competición. Llanzamiento de tres de Joan y cap a 10. Importante este triple. Este sí, este sí, Joan Hernández no había notado todavía, estaba guardando el tarro de las esencias, como se dice. Pero en momentos importantes se lo ha hecho ahora, cuando tanta falta le hace a los unidos por el básquet de Gandía. 3 puntos, 44-41. S'han molestat Unagi y Vera. S'han molestat en este rebot defensivo. Bueno, esta es una de las cosas que durante la temporada regular más adelante no pasaran, porque los jugadores tendrán menos peso en las camas y serán más rápidos en ejecutar las siguientes acciones. En verdad, falta fronte al Cáfor, que ya nos hará de dos años más lliures. No, no, no ha sigut de tirar porque estaba en acción de pase, por tanto, será jugado en fondo. Efectivamente, es Gómez. Muy bien, Unagi. Intentant jugar por dentro, pero Unagi muy atento para que acabo el valor en Vera. Ha habido un cambio defensivo en Vera y Unagi y eso es un mestre. Ha sido, ha llegido rápidamente que había de tapar el de Vera. Vera, intentando alzar el cap, y esa mitad de vuelta, con mala suerte, porque no ha entrado, muy bien ejecutada. Una pena, el choc de peus que ha hecho. Barbero, Barbero, jugando. Am catalán. Va a echar una cosa muy antiga. Me ha recordado a Akimo, a los jugón. ¡Ojo! ¡Ay, Javi Soler, el ganta, ahí lo más fácil! Sí, ya por... Pero hablar de los jugón en este... Bueno, es que era un jugón que, para mí, enseñaba mucho, ¿no? El joc de peus que tenía era brutal. Estamos hablando de finales de los 80, pero bueno, finales no, de los 80. Sí, sí. Akimo, la jugón, en el primer Unispel Básica en día. Un poco más claret, también. Algo más baixa, también. No muy, pero... Mira, vaig dir una cosa. És de ver que els jugadors, com Vera, són una especie en extinció, perquè se treballa d'una manera, avui en dia en el bàsquet, que, bueno, tots han d'anar de cara, tots han de tirar, i per a mi, per a molta gent que hem viscut el xoc davant, això provoca un desequilibri en els rols de jugador. Pues ahí el tenen, precisament, intentant donar assistència molt complicada, totxa de dir, prácticamente imposible. Ahí podría haber finalitzat, ahí. Es el que espera. ¡Ah, de molt, bona intercepció! Intercepció, perdó, de una Izamora que jugaba en Joan Hernández. Joan Hernández de Javi Soler. Javi Soler que intentaba la internada, pero Slim... No me voy a decir, fíjense despertar a Javi Soler. Igual que Joan Hernández, en Dí, que es un jugador que le costaba la pretemporada, etcétera, etcétera, ahora no me dir lo mate de Javi Soler. Está costando el molesta pretemporada, cuando va a ser el jugador que más en forma va a acabar. Puede ser que sea porque el suyo estío no ha sido, tal vez, pues eso, muy activo, puede ser porque le pesa mucho los cambios para la pretemporada. Soler, precisamente, tres, perdona, no. Ahora ha d'entrar, ahora ha d'entrar. Parlávamos con Alejandro Mesa a principi de estío, a principi de pretemporada, y nos decía, portaremos gente, pero el gran fitxaje este año ha de ser Javi Soler. Es un jugador con una capacidad física y técnica que ha de demostrar más. El año pasado lo demostró al final de la temporada, que era el jugador referencia. Y en los partidos importantes. Sí, sí, va a ser el que va a aparecer. ¿Recorda si contra otro con Múrcia? Ell, y recordemos, Andy López, Andy López que va a hacer una gran fase, un Andy. También. Andy pasa de un tigén, también. Sí, sí. Él arribaba así a un tigén. Y que tornaremos a Vore. De un tigén. El venidor, ¿no? Sí. Sí, tendremos varios coneguts esta temporada. Y también tendremos a Oskars, que está en Archena. Sergi Vidal en Cal, muy bien. Y aquí no nos trobaremos, serán a Alan, que está en el Gine, ya sabemos. Y a Sergi Bordes, que está en Paterna. Pero los han visto en pretemporada. Bueno, la Lliga vale. Curiosamente, este Diuo jugará contra el seu amigo Víctor Rubio en Gíria. En el Gineco, contra el Gíria, mejor dicho. ¡Oh! Gran defensa. Camp perrere, ¿eh? Molt ben fet. Unai es el único que está teniendo ese punter de chispa, que no tienen los demás, ¿no? Que, por cierto, parcial en cuatro minutos y medio de tres a dos. Sí. No n'hi ha... Ahora mismo, si aparece más la fatiga en la época que estamos, que es, según partida de la Lliga regular, els encerts van a ser, en teoria, menors. He de dir que la primera part no ha estat mal, els presentatges, tant el... Molt bé. El Unip pel bàsquet ha fet un 4-10 en triples, un 40%. L'equip d'Ontinien ha fet un 7-10, que és un 41%. Segurament, en esta segunda part, els presentatges baixen, ¿no? També vaig a dir-te que en tota la pretemporada i el primer partit, ningú havia superat els 60 punts en contra del primer Niunitz-Bebas que canvia, i en els primers 30 tenen havien clavat 40. En els primers 20, perdona, tenen havien clavat 40. 30-9. No, l'equip ha mostrat molta solidesa defensiva aquesta pretemporada, continuant com la temporada passada. I m'agrada molt el 5-10 que estem en pista, perquè, bueno... Un 5 format per Joan, Unai, Alejandro Vera. Alejandro Terrades i Javi Soler ja notava, precisament. Vera, el pivot. Un dels grans caps visibles, un dels jugadors referència d'aquest primer Niunitz-Bebas en Gandia. Ho hem dit infinitat d'ocasions i ho repetiríem infinitat més. Aquesta és una forma de transició que podríem utilitzar més d'arribar a Vera guanyant-se-la en el centre de la zona i buscar-lo. Que mira que és complicat el 5, però, per exemple, jo ho he vist fer molt en Sabonis, en aquella època em dominava fins i tot en Duenyes, eh? Quan les transicions no... La primera unitat no arribava, era mortal. I és que Vera ocupa molt d'espai si estem parlant d'esta categoria. Mirotti, xofà també molt ara el Barça. D'arribar guanyant-se-la en el centre de la zona. La manta, el coll i el cabasset, tocant la unió artística-musical del Sant Francesc de Barça o de Gandia, perquè tot el món estigui també ben clavat al partit, perquè els cors i les ànimes de tots estiguin ben calents i ningú es perga ni un sol segon del que està passant. Ahir estan els 28 músics de la Unió Artística o Musical Sant Francesc de Barça o de Gandia. Volem, ja vos anirem contant, quina és la societat o Unió Artística o Musical que portarà la societat, l'Associació de Societats Musicals per al proper partit, que serà d'ací dues setmanes, entenc, no? Sí. Bueno, i estem, ja parlem del partit, en màxima. Més set punts i amb tir lliure per ampliar aquesta diferència a vuit punts. Parlàvem que l'Ontinyent tenia que ser capaç d'aguantar aquest ritme alt que havia imposat. De moment estem veient que ja Vera està tenint més soltura i més capacitat d'acabar dins i ara ha d'aprofitar el proinveni aquesta situació, eh? Estem en un 5. Interessant, ara ha hagut canvi de requena per Javi Soler, me continua agradant i, bueno, anem a veure si posem terra de per mig. Ahi està el llançament d'Alejandro Vera per a completar el 2-1, posar eixe més 8 al nou lluminós del pabelló municipal del Poliesportiu de Gandia, 49-41. És Gómez, Gómez, jugant amb Eslim, que intentava el llançament de 3, però no entra, rebot per a Joan Hernández. Joan Hernández jugant amb Alejandro Requena, Alejandro Requena que alça al cap, eh? Que li fa falta poc per llançar, però preferís pensarse, o jugant a una vez a mora, una vez a mora, amb Terrade, Terrade Zambera, rebot per aquí, rebot per a Eslim. És Lorenz. Parecia que i siguen en zona, el línia de terra. Sí, no, sembla, sembla, anem a veure-ho en esta defensa. Sí. Sí, efectivament, efectivament, descol·loquen en zona. 2-3. Bueno, hi està, Joan Hernández. Ara hem de seleccionar el tir, hem de clavar la pilota al poste, com ara, i hi hauria un tir net. Està bé. Hi haurem d'intentar llançar de fora, a partir d'ara sí, no? A més, si es tanquen molt, és una zona ja, per falta de forces, per a parar en l'1 contra 1. Ahí está, Lorenz Slim, molt ben fet, però molt mal executat. La pita després perquè falla. Jo crec, clar, jo crec que no, no. Bueno, pot ser així. Slim està sedent ara al jugador més actiu, el que està forçant molt és un 1 contra 1 de cara. Sí, però és una guerra pel seu compte, no? Això tampoc es va mal. Lorenz Slim, que ve del Flagler College de la NCAA. Lluàrra holandès de 24 anys. Holandès, molt bé. 2-0-1. Serà el que llance estos dos tirs lliures. Una de les incorporacions i ha tornat a la pista Galvis a veure qui és capaç de fer. Ell tirará, evidentment a la que tinga Spive va a tirar. Un Galvis que no le va a negar. Està un va a far de forma, però que la mala té perfecta. Ell juga en estos moments per hobby, absolutament, i per disfrutar del basque. Ahí está Liam aquí. Bona forma de trencar una zona. I no és el millor tirador, perquè a Liam li costa molt ser efectiu des d'ahí. Abans Joan ha tingut un tir clar. Que són els porcentages en aquest situació si no ha entrat, però ara han trobat ja un tir sol de Liam des del cantó. He hecho falta en atac, eh? Ahí estaba Eddy intentant de totes, 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 totes. I s'ha tret una... una... perdó, una falta en defensa per fer... Però havia enganxat amb el braç i no ho han vist els àrbitres. Però bé, ara ells estan atacant molt més forzats, molt... molt... i així no ens agrada que jugui. Este és el Unai Zamora que volem. I és... precisament Teddy intentant-ho amb rebot per aquí per a Josep Soriano per a que el baló acabi finalment de les mans de Borja Soriano. De Soriano en Soriano. Anem a veure si Borja Soriano és capaç de tindre més aparició. perquè... la pista en esta segunda mitad jugadores como Liam y Unai están donando ese nivel físico en la línea exterior y bueno, vamos a ver Soriano contra la zona que no ha aparecido en la primera parte y otros jugadores también si Rafael Pis entra son capaces de aportar ofensivamente. Ahí tenemos descansando también la mirada al representante municipal sentimos a Rocky de fondo. ¿No os motiváis la música de Rocky a vosotros? ¿No os la podéis ofrecir a Conrad? Sí, sí. Age of the Tiger y estas cosas. Estas no son Age of the Tiger, pero un musicón. Rocky Balboa. Rocky Balboa. En Filadelfia. Por ver, ahí. Al santo y gracias. Unais Zamora. Yo le donaría a Unai. Yo en el único no embarallaría. Bueno, yo no embarallaría ninguno. Es muy nervioso. Tal vez te lo voy a decir. Porque el otro día me voy a hacer la foto con Borja Soriano, que no la había tenido de pronto. Si el cao de Monzole ya... ¡Ostras! Soles tiene que dejar cao en el brazo. Es gran por todas partes. Bueno, no sé si por todas. Pero estamos 56-40. Se supone. Soriano, eso. 42. El fa una caricia y no te alces, eh. Si no, no. 56-42. Catorze en positiu per al primer. Un disparo basque al Gandilla. Queden 2-40. Bueno, anem a seguir allò de prop. M'agradaria que entrara en alguna acción positiva. Es el momento. Está en Galvis, ha de estar muy pendiente efectivamente de estires de tres. Y eso lo hace mucho. Sobre bloqueos. Muy bien recuperado. Ahí estaba Nelo de tres. Primer lanzamiento. Deportiva. Del jugador... De Nelo, que Nelo Ramos. Y yo creo que es la primera vegada que lo he hecho en pintura. En parqué, perdón. No, en la primera part sí que ha jugado un poco. Y aplaudiment a Joan Hernández, que eix a la banqueta y entra en el seu lloc. Marc Rodilla. Marc ha jugado, eh. Miren a Alejandro Mesa, Marc ha jugado. Apretándose el pit y díguenle a Rodilla el que ha de fer. Y ahí tenen Rodilla, Rodilla en Requena. Requena que alza el cac, que jugó amb Rafa Llopis, Rafa Llopis. En Marc Rodilla, manos de mantequilla. Esperem que no. Ahí ha de ser dur Soriano. Es Borja Soriano fent-se lloc de nou. Marc Rodilla de nou. Per a Borja Soriano, fer-se espai. Molt bé. I així ven, s'agrada a Borja Soriano. Este es el Borja Soriano. De dos últimes histelles d'ell. Una contra la zona, pero ahora ya el Ontinien sabe que contra este equipo no puede hacer muchos minutos de la zona y, por lo tanto, ya están en individual. Pero bueno, el Unipelbásquet está llançado. Llanzamiento desde fuera del jugador sueco, Edi Serapovich, que no entra y va de nuevo para el primer venir. Como decíamos, los presentajes ya no son desde la primera mitad y, por lo tanto, el Ontinien ya no vive de esa renta que le daba el tir de tres. Ahora la pareja de Yopi Soriano, que hoy voy a los asesinos. Esto es lo que esperaban ellos cuando se van fitzar. Bueno, y ahora, por cierto, es Alejandro Vera. Pero ahora el máximo anotador, con 15 puntos. Cuando falta un minuto y medio. Alejandro Vera, con 15 puntos. Pero ahora el máximo anotador del Proinvent Unipelbásquetandía. Un gran tercer quart del pivot del Proinvent Unipelbásquetandía. L'ha posat per davant de Requena. Vera, amb 15. Y es Borja Soriano el que llança. Volem el llançament de Borja Soriano per a dins. 59-42. 5-9-4-2. Un minuto 29 per davant. Segon llançament per a un dels nous fitxatges d'esta temporada, per a Borja Soriano, per a guanyar cos, per a guanyar presència, per a guanyar físic. Ferroforo. Directament fora. Való per a Galvis. Galvis amb Edis Serapovich. Serapovich, que es el director d'orquesta, Juan Estadis del teren de xoc. Que juga. Anda. Barbera. Barbero. Y que suma. Rodilla molt ràpid. Pero Errantes Barbero de nou. Fende esta contra a priori sencilla. Demanaven pasos, eh. Demanaven pasos. ¿Ha fet 4 o 5 pasos? Demanaven pasos. El paso cero ha fet molt de mala iniciació. Perquè ara se permet absolutament tot. Ya, pero es que no ha sigut paso cero. Ya, ya. No, pero vull dir que, clar, ara mateixa eix el paso cero, els árbitres son els primers que no ho tenen clar. Concentixen moltes accions d'aquest tipus. Pero es que vore, vore, o sea, detectar bé un paso cero en una situació com esta, a priori tampoc és molt difícil. Sí, no, no, en carrera és molt complicat, però bueno. Era, era, clar. Pero bueno, es que Alberto Pereira, yo el chico no me ha fet res, pero yo no me agrada. Es deudir. Es deudir. Es deudir. Es deudir. Es deudir. Es deudir en alguna ocasión, y yo el patí molt. Cuando pita él, patí. Es deudir en tres años, ha pitat moltíssimes voltes, y tres o cuatro voltes cada temporada. Es que pita cosas muy extrañas, es lo que no me agrada de él. Pita cosas que ningún árbitro te pita. Bueno, está ahí Requena, ha fet la internada. Le llevaba al Serapovich el valor. Será esférico para el primer, y seis segons. No, perdón. Bueno, aquí no ha de centrarse, ha fet un gran... Sí, seis segons. Sí, lo había de ver, sí. Tercer quart, y han de seguir en esta línea. No... y para estas decisiones, que la renta tampoco es tan alta. Una por ellos, no nos ve gente malamente. Mira, una de las novedades del marcador, es que nos marca el tiempo de estos morts. Sí, sí. Podemos regular las intervenciones. Sí, sí. Y ojo, los espectadores no lo saben, pero es un marcador de última generación, que han capacidad de posar el pulso de los jugadores, y de las faltas personales. Es puede enseñar un plano general del marcador, para que la gente pueda ver... No está en pleno rendimiento, eh? No, no, no. Estamos en prácticas también. Está en rodaje. Ahí el tienen, ahí el tienen. Mira, tenen el conto enrere, que es el test mort. Podrían marcar... Es que es veu claramente. Sí, sí. Podrían posar los puntos, las faltas. Bueno, ahí hay muchas cosas que he marcado. Pero personalizamos el rival, y también el equipo. Igual es que falta algún más en la taula. Alguna maestra nos vendría mal, eh? Bueno, muchas gracias a la realización, siempre bien atenta. Lo de Pro Inveni... Sí, sí. No, no, siempre bien atenta. Personalizamos, personalizamos. Eso sí. Y esta semana, por ahí, un cartel que andaba rodando, que ponía Soroll y Isma Cantó Fórum. ¡Oh! ¡Oh! A ver si lo pongo en algún momento. Manu, Manu Herrera, dando indicaciones a los jugadores. Ah no, estaba hablando ahora con el árbitro, eh? Vamos a ver la jugada de fons que... que pasa en práctica el Pro Inveri. Sí, según. Después de este desbord. Jugada de estrategia de Alejandro Mesa. Sí, según. Traba Alejandro Requena. Lontiñente en zona para trencar el tenor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Defensa en zona, Lontiñent. Es un tir para el Llopi. Való para el Llopi. Cerro y fuera. Való. Que acaba en las manos. De Gonzalo Amador. Para Serapovic. Serapovic para Barbero. Barbero que lo intentaba ahí. Rebot. Para Borja Soriano. Rápidamente. Para Marc Rodilla. Lo deía. Llam a Kirch. Llam a Kirch. Que alza el cap. Que ralentitza un poco con el joc. Combinando con Soriano. Soriano con Requena. Requena. Que fa la internada. La internada. Tota para él. Él siente la época del Naya, eh? Yo me lo guiso. Yo me lo como. Que canta Alejandro Requena. Ahí está. Serapovic, el jugador suec. Una de las estrellas. Desde Lontiñen. Que llanza de tres. Y el valor por aquí. Manos de mantequilla. No, por favor. Borja Soriano. Való claramente. Final. Final de cuart. Final de cuart. Final de cuart. Y acabem. Enten que va a ser máxima notadora de Alejandro Vera. Están en 15 punts. I jo m'agradaria centrar-me en lo que dien. El tema de que la qüestió física hagi passat factura a l'ultinent. No sols ha possibilitat que el Pro Inveni trobara mestres fàcils. Sinó que ells també no han tingut la capacitat de viure amb ixos triples. No tan sols un triple de set. Este ha marcat una baixura després. Estan intentats. Però clar, això no ha sigut prou per a mantenir-se en partit. I hem passat d'un ontingent que marcava ritme en la primera meitat amb ixos tirs, amb ixos encerts, amb ixos set de dècer, a un ontingent que no ha pogut seguir-li el ritme físic. I bé, ahir hem trobat la via d'aigua i la via de punts per a marcar Rimei. Hi ha la d'aquí molt lluny, que no ha entrat. Però bé, en definitiva, ha passat el que pressupostàvem en el descans. Ahir estan les repeticions, els millors moments del partit. Des de 61'47, 14 amunt. I ahir veiem una acció tècnica de Javi Soler, incorrecta per portar la pilota tan baixa i fer que el defensor fóra capaç de tocar-la. Bueno, queden 10 minuts. Anem 14 amunt. Digueu-me coses. Bé, ara de mateixa estem en bona dinàmica, hem fet un gran quart ara. I l'equip ha de seguir amb aquesta intensitat defensiva, que ha fet que Sols anotaren 8 punts en l'anterior quart. I a veure si ampliem l'avantatge i per això preveguem el junior Adrià Vives. Galvis, que no ha perdut la mà. La màxima ha sigut, és 14 o ha sigut major? No, 14. Ha sigut major, no? Ha sigut 16. 16. No. Bueno, hi ha Rafa Llopis, Rafa Llopis amb Marc Rodilla, Marc Rodilla, que no se ho pensa dues vegades, que intenta combinar amb Rafa Llopis, però errant. I això passa per a que Barbero jugui amb Edi Serapovich. I crec que li han dit... Camp enrere. Camp enrere, no? Sí, camp enrere. Camp enrere! Camp enrere! Camp enrere! Camp enrere! Camp enrere! Camp enrere! Pues mira, tenim 500 persones al pabelló, més de 500 persones al pabelló. Ja deia jo que faltava algun abans quan ho deia. Més de 500 persones al pabelló. I estic segur que sense ser el nostre màxim ens tenen una enveja de por a la resta de pabelló, eh? Evidentment, una de les coses que caracteritza el Pro Inveni és que en la Lliga EVA és capaç de portar un mínim de 500 persones. No sé si, dins d'aquestes 500, compten les 28 que estan en la Unió Artístico-Musical-San Francés de Borja o de Natria. Sí, i n'hi ha més gent que al principi quan ens han donat la dada, eh? Però, de tota manera, vull dir, això en la Lliga EVA no n'hi ha molts clubs que siguin capaços de fer-ho. Que s'il·lumine el arc, també és nou, no? Sí, sí. Això també és nou. M'ha sorprès. Bueno, porto sorprenentment durant tot el partit. Però tenim una vegada d'il·luminació també. Digam que ja tenim el marcador per a la Lleta, no? I ara falta que el club siga capaç de aconseguir la set. S'ha gastat al voltant de 30.000 euros el consistori en estos nous marcadors, que és públic, vull dir, no estic desvelangués. I el que s'ha estalviat del club és multes perquè fallen els marcadors. Moltes. Era un horror. I és una alegria. Però, ojo, i no en este marcador. Ja en el anterior, que era de bombetes, de llum, era un horror. Era una confusió total i Canara era... La tècnica, perdona que el canvi de tema, la tècnica de llançament de Liam és curiosa, no? L'ha vingut? Sí, no, no. És molt curiós, no? No és la millor, no. Llança de jugador... No és molt ortodoxa. Com si fos un jugador que ha jugat baixet d'interior, no? Que se veuen forçats a treure del cap i de darrere. Exacte. Per això dèiem que ha fet un triple, però que no és la seua millor... El seu millor llançament és de mitja distància entre el bot. Ahí sí que tira millor. Bueno, el rebot per aquí, el rebot per a Barbero. Demana intensitat, ahí Mesa, eh? Sí, però... Més que intensitat, demana que tanque bé el rebot, perquè ha volgut anar al rebot. Les masses tirades, com si fos un 2.15, i quan hi ha un tir has de xocar amb el jugador per evitar que ell tingui capacitat de reboteixar. I li ha reboteixat un jugador que ha fet un tir. Això és inconcebible en jugadors amb l'experiència de Jovi. És el que le recriminava a Alejandro Mesa, que aquest jugador no pot agafar el rebot. Jovi no ha d'anar pel rebot, ha d'anar a d'etapar el tirador i els altres estan per això. Bueno, voleu per a Serapovich. Serapovich que traurà de fons. I veurem quina és la jugada que ens preparen quan tenen 12 segons per davant. Galvis, doncs buscarà Galvis. La mà calenteta i la entra amb facilitat. Balons a Galvis. Balons a Galvis. Serapovich per a Galvis i este per a dins. I ara el valor per al primer, i és Liam Akir. Liam Akirka, Borja Soriano. Borja Soriano jugant també el base amb Marc Rodilla, que intenta la internada. Està fallant molt el pase. Es Serapovich. Serapovich. Serapovich a Nelo. Nelo Ramos. Es una llàstima que Galvis no tinga millor constitució física, però podria ser un exterior molt interessant. La constitucció física és que està fora de forma. Ara està fora de forma molt bé, m'imagine. Quien no estarà en el seu millor moment. Digam que això serà un hobby, hobby. I no estic parlant del nostre jo. Això no va dir. Juga el ese tontingent. Cero por bits per a Okafor. Okafor. Que ha vist que tenia corredor per a jugar per a Barbero. Capadins. Deja guanyar l'esquena jovi, eh. Que raro que això li passe a ell. Y ahí está Marc Rodilla. De nou a Borja Soriano. Marc Rodilla. Borja Soriano. Borja Soriano en Capadins. Pim-pam, pim-pam, pim-pam. 6-4-5-3. Estarà molt Borja Soriano que està seguent contundent. Que crec que és el que és el de mana. Dos más uno, eh. Y hobby no està, eh. Hobby-Wi no està, no. I mira que a mi m'agrada molt, Hobby. Molt. Però Hobby-Wi no està. És una pena perquè aquests 14 punts denotaven que la superioritat del Pro Inveni era ostensible. Ara és tot el contrari. I no... Li han donat... Li han donat vida a un ontiñet que semblava mort. I bueno... Suposo que... Alejandro... No tardarà molt en traure. Mesa recomposarà el quintet i anirà a fer el partit totalment. Allà està Liam McGirk. Liam que un mira cap a dalt per a Terrades. Terrades per a Hobby. Hobby que intenta fer la seua. Molt, molt ben gesticulada. Molt ben gesticulada. Com anem de falta, xics? No, no n'hi haurà molt. Quarta, eh? Quarta per a Serapovich. Que se'n va a la banqueta. Entra Joan. Pues no va mal. No va mal, eh? Un nou aire a l'equip. La veritat és que Marc està acostant-li, no? Un gust, fluidesa, ha perdut i se passe. No, no està fi. Bueno, és un jugador que en ell, per exemple, no n'hi ha presa. No, no n'hi ha presa. I no, no. I més que paciència és que la posició de base amb Joan està molt garantitzada. Però, bueno, ha de créixer i de ser més important. Ahí està Borja Soriano. Ha donat una molt bona resistència en la última jugada a Soriano. A l'Api. I jo crec que Jovi anirà a la banqueta, no? Ja són més acció. No sé si és la cuarta. Cuarta de Jovi. Cuarta de Jovi, pues... Al banco, probablement. Sí, mira, jaix, efectivamente. Ahí Javi Soler, ràpidament. Raude i veloz. Javi Soler per a entrar al parquet. I Jovi Merencio, que es lamenta, que no passa res. I cuidaven en on tenien, que ja li va entrar en un desventatge de deu pus, crec, contra el Vegastri. I va acabar guanyant el partit en un mes 15 final. Sí, va ser. Molt bé liam, molt bé liam per a estar atenta ahí per a ese pasque. I calmar esta posició. 18-2 estén per davant. Ja són 16. Esterrades, Esterrades, en Joan. Joan, que alza el cap de nou per a Alejandro Esterrades. Falta clara. ¿Es cosa mía o Esterrades ha guanyat físic? ¿Está más fuerte? Sí, podría ser. Sí, te sembra que está más muscular. Un poco más de marcaeta y bíceps. Es un jugador d'interior, baixet, que ha de treballar más la fuerza porque, claro, cap a posiciones exteriors no va evolucionar. Podría evolucionar cap a posiciones exteriors y mejorar el seu tir. Una mecha mecánica muy complicada. Ahí está Joan. Joan Hernández. Precisamente, Esterrades, que se ha traído este. Para tres faltas, que avance la posesión. Serán llansamente, ¿no? Pero es que... ...fan unes faltas ben fetes, ¿eh? No, es imposible ahí hacer un 2-1, ¿no? Per si de cas, trao un 2-1, efectivamente. A ver... Bueno, queremos veros sonreír. Volen, volen a la gente sonriure. ¿Y por qué? Porque Vitalden vos pot ayudar a facilitar. Si van al paseo de las germanías número 45, lo tenen más fácil que mai. Mira, es que a mí no me gusta sonriure de fotos, porque tengo un poco de los dents un poco de graves. Que no es un problema que en Vitalden ten soluciones. Que tengo una dents muy aguda. Que no es un problema que ten solución. Todo el monte de solución en Vitalden. ¿Por qué? Porque lo tienen fácil. Barat y bueno. Pases de las germanías número 45. Y ahí está, Alejandro Tegraves. Que hace gracia lo de los de Gragas, ¿eh? Muy bien. Ahí está. No tanto el primer. Y Tragán de ese sonriure propio de Vitalden. Y es curioso, pero... Pero... Pero muy bien, Iker Barbero, ¿eh? El mejor de los 500. Sí, 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 sí. Muy bien. Iker Barbero. Iker Barbero, com bé dius. Si no, el millor en general. Segur de este partido. Y el máximo notador está ya en 15 puntos. Muy bien. Muy bien, Iker Barbero. 65-56. 9 amunt. Pero el primer. Unís pel bàsquet de Gandía. Quan queden 6 minuts, 37 segons. Té llançament expressivamente el máximo notador del Continent, Barbero. Y por la nuestra banda, continúa siendo el máximo notador, Alejandro Verán, 15. Pero Regina tiene 14. Pero Unai tiene 11. Bueno, están ahí, ahí, ahí. Veremos quién acaba siendo al final del partido. Se está disputando ahora el 1-Camp, Murcia, Arxena, gran partido. Derbi, podríamos decir, ¿no? Pero menos. Derbi y equips de Kirinay Estardal. Juntando a nosotros es gran favorito. Igual, venidor también, para estar en las dos posiciones. Bueno, Joan Hernández. ¿Y cómo van, por cierto? 29-27. Para Murcia, para el 1-Camp. No, para el 34-31. Está en el tercer quart. Anotació baixa, sí. Molt baixa, sí. Bueno, ahí está Joan Hernández. Joan Hernández amb Liam Aguirre, que avui ha fet un bon partit. Almenys en Sensacions. De nou per a Joan. De tres... Ferri Fara. De vot per a Barbero, que estem tot. I ahí tenim la del quarterback que dèiem, per a Ocafor. És Ocafor el que intentava jugar de nou amb Barbero. Molt listo, molt inteligent. Javi Soler. Es Joan Hernández. Joan Hernández, que puja al Joan en Javi Soler. Que també pot fer les funcions de base. Ahí està Alejandro Veran. Alejandro Veran, Liam Aguirre. Liam Aguirre. De nou bombita de Joan Hernández, que no entra. Ui no és el día de Joan, eh. No, ells les sol clavar totes. I avui... Bueno... I va a un ai. Entra un ai. Entra un ai per Liam Aguirre. Que ha fet un molt bon partit. Jo crec que molt bon partit de Liam, eh. Molt bon partit de Liam. Molt bé. Sí, 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 sí. Estem en la posició de tres. Digam que ara justament és quan millor estén. Jo crec que ara té el Lulis pel bàsquet el millor quintet de vosaltres. Pues el diguem al cine de fase. Joan Hernández, Alejandro Terrades, Unaizamora, Javi Soler y Alejandro Vera. Y el baló per aquí. Peral Holandes... Peral... No... Mallorquí, perdó. Cáfor. Dicen que és de Palma de Mallorca. Ahí estaba jugant. Tam Galvis. Galvis Amogáfor. Cáfor que ho intentaba. Tenía per davanta a Unai. Y al final sí que li entra. No saben más saber com. Es que Unai patís mescla. Es un joc molt baixet. Cáfor li trau 10 centímetros. Y ha sido prou contundente en el rebote Cáfor ahora. ¡Molt bé, Alejandro Vera! Esa acción que no siga falta, per a mí, va en contra del bon bàsquet. ¿Por qué? Porque están aguantantlo físicamente por baixo, con la cintura con las manos. Y eso va en detrimento del buen joc. ¡Molt bé! Ahora están intentando igualar nuestra física, con Slim y Cáfor a la vuelta. Que en todo el partido no se había repetido esa situación. ¡Limo, Cáfor y Gómez! ¡Limo, Cáfor y Gómez! Un correcís. Se va a favor, ¿no, Cáfor? De Palma de Mallorca, que veo Cáfor. Ha fichado por el vuelo a comercio. De Palma de Mallorca, de Neximé, voy a decir. Sí, ¿no? Y va a jugar en la pedrera del Iberostar Tenerife. ¡Molt bé! Ahí está. Terrades, una y Zamora. Una y Zamora. Dos tirs. Llanzamiento para vera, ¿no? Sí, sí. Es que es lo que digo. A mí... A mí yo estoy antiguado, puede ser, ¿no? No lo digo que no, pero bueno. Me ha hecho más de la anterior que la de ahora. Sí. Pero esta también es, porque estás pijando. Em reconforta que gente como a Ito diga que preferís jugar al ténis al jugador físico. La tendencia es que es más resultadista, porque los árbitros te colaboren. Y claro, ¿qué pasa? Que no tenemos que ir con acciones muy, muy trabajadas físicamente y los jugadores técnicos, pues cada vez it吧. Tendrán entrar en estos estilos de juego, pero bueno. La primera entra 69-59, 69-59, la segunda no, pero el marcador es 68-59. He de diros que nosotros lo teníamos bien y el Luminós no. Un poco absurda que le da dos tits lliures a Ontiniel. Jordi Catalá estás muy atent, 68-59, es más que correcto. Tits lliures para Slim. Lorenz Slim, holandés. Lorenz Slim. ¿Cómo será Lorenz? Bueno, de momento lo que es es anotador. Es un llançador de tits lliures. No, no, y será de los máximos anotadores junto a Barbero, ¿eh? Yo creo. Sí. En este partido estará ya ahí, vamos a ver. No, no, no creo. Ah, pues no, es total grau. No, no. Ha tingut más actividad que anotación. No, no, no es. Tota la rao del mundo. No es anotando, sí. Tota la rao del mundo. Pero como lo ha visto muy... El marxismo rebotejador, eso sí. Lo ha visto muy activo. Si vale para mi defensa... Es Joan Hernández. Cuatro minutos quedan. Cuatro minutos quedan. Cuatro minutos para el primer minuto. Cuatro minutos para el básquet de hoy día. Lo para el ese tontillento será Gómez. Marca jugada Gómez. Gómez que puja al esférico. Tiene Barbero por la derecha. Y justo ahí. De nueva manera. Ahí está Vera. Que no, que jugo con Joan. De nueva manera. Ahí está Vera. Que no, que jugo con Joan. De nueva manera. Ahí está Vera. Que no, que jugo con Joan. De nueva manera. Vera féns un espai. Y ahora sí. Esta vez, sí. 70-62. Tornem al mes 8. Bueno, Vera que ya está en el seus 20 punts. Ahí estem. Slim. Madre deu. ¿Qué ha pasado ahí, señores? Al cap, ¿no? También en passes y autos. Bueno, un millón. Gracias. Gracias. Bueno, tenen tres minutos y medio. Anem huit amunt. Vera ya está en 20 punts, eh? Pero 20 redonds. No, no. La principal diferencia ha estado en el choc interior. Nostres. O hemos sido muy diferente ha estado en el choc interior. Nostres. O hemos sido muy diferente ha estado en el choc interior. Nostres. O hemos sido muy superiores al seu. No, no, cosa que ya presumían, ¿no?, de, bueno, los pivots que tenemos nosotros, probablemente no se tenga ningún equipo de la categoría, pero para tener mejor equilibrio del choc, hemos de mejorar mucho en la posición de dos. La correcena ha aparegut en la primera meitat, estrés o estaliment, ho serà, que a mesura que estigui millor físicament, ho serà, que a mesura que estigui millor físicament, ho serà, que a mesura que estigui millor físicament, ho serà, però avui, per exemple, no han sigut determinants. Que hoy no tiene su día, lo hemos dicho ya varias veces. No pasa nada, porque tiene compañeros que sí que lo tienen. Valor para Gómez. Gómez que alza el cap, que mira en quién puede combinar, es en Serapovich, que recuerda que tiene cuatro faltas. Ahí está Galvis, que ahí sabe de qué va, de cómo funciona, de cómo funciona. Es increíble lo de Galvis, ¿eh? El Trump s'ha fet espai para buscarse un chico que no ha ejecutado mal. Ahí va a hacer falta. Pues mira. No puede fallar ahí. Muy bien recuperado por Unai. Muy bien por Javi Soler, Unai Zamora. Repiten técnicas. No, por favor. Es de las cosas que a Unai le hemos de reclamar. Que a Unai le hemos de reclamar. Que a Unai le hemos de reclamar a la árbitra, ¿no? Claro. Has recuperado la pilota. Dicen que crees que te han hecho falta. Pues bueno, con mala sorte. La protesta tampoco ha sido muy aireada. Ya, pero bueno. Mientras Torri ha dicho... Los árbitros, en ese aspecto, pues están muy sensibles y tienen una arma que tiene técnica. Y claro, la utilizan cuando ellos creen que se les ha faltado al respecto. Ahí tampoco puedo decirte mucho. Cada uno la sensibilidad de cada árbitro será la que será. Es lamenta, ¿eh? Tampoco sabemos. Pero a mí es una incorrección de Unai. Siga o no siga Paul lo que le ha dicho. Siga fuerte o siga lleo, ¿no? Correcto. Ahí tenéis la repetición. Él reclamaba ahí, a ver si la podéis mantener un poco más. Y hasta si todo podía haber pitado paso. A ver si la pueden mantener, porque ahí es el momento en el que él le reclama a la árbitra. A mí pasos, ¿eh? Porque tiene control de piloto. Ya, pero... O sea... No, pasos, pasos. Pero eso es legal, ¿eh? No le digo a vos en esta imagen, pero bueno, sí que le reclaman. Y los árbitros simplemente se les va a pelar sur. Pues ya en la pilota agafada. Tinclar que... Ni se ha intentado alzar, ni... No, no, evidentemente. Alzar sí, tinclar que sí que... Ni se ha intentado alzar, ni... No, no, evidentemente. Alzar sí, tinclar que sí que son pasos. ¿Tienes alzar, ni... No, no, evidentemente. Alzar sí, tinclar que sí que son pasos. Bueno, y la ayuda también de la afición que le canta a lo de MVP, para que no se envinga vais, para que sápiga que está muy bien recolzado por la peña, el viejo tenis, por el pabellón municipal del Poliesportivo de Gandía. Es Joan Hernández, Joan Hernández, que intenta marcar jugada, que sendins a dins de la zona de llançament. Es tapó, claro. Tapó, claro, való para el primer. Estaba bé la jugada, pero Alejandro Vera no ha vist vindre el jugador contingent. ¿Qui ha pogut osar a fer-li un tapó a Alejandro Vera? Pues qui? Bueno, pues ellos están en partit, eh? Porque son 7 puntos, 2 minutos de 9, no n'hi ha res fet, no nos podemos dormir. Hemos de notar como sea en esta acción. Joan, muy forzado, muy forzado. Való para Unai, que lleva un llanza de 3. De bot por aquí, de bot por a Terranés. Ahora, ahora hay que comenzar. Joan Hernández. Ya queda en 9. Joan Hernández, espera Unai, zamora de 9, de 3. Que va al per la seua, Javi Soler. Dos rebots ofensivos seguís de Javi Soler. Sí, sí. Javi Soler, amb qui? Tenseu ell mateix, Joan També era molt ben posicionat. Está sí. Está sí, per a posar-se 72-63. MVP, MVP li canten a Alejandro Vera. Diu, poden cantar a tots els Gómez. Gómez, amb Galvis. Galvis, que si sap algo, és de tindre qualitat i experiència. Com ha aguantat el contacte ahí contra Galvis. Bueníssim, de Galvis. Com se l'ha fabricat ella soles, eh? No li fa falta res. Tot el món va el tindre un Galvis en el seu equip. Bueno, bueno, deixem-ho estar, eh? De experiència i de saber jugar. Ostras, no, me referé que això. Soler, que se ha fet una brecha importante. Veurem com acaba Javi Soler. Està parat ara mateix a l'encontre, perquè està sangrant Javi Soler. Ha sigut, no? Ha sigut en eix internada, però veurem com acaba. I és curiós, però Alejandro me sap aposta per jugar amb dos tresos. No fica res que anar en la pista. Buscant estar darrere més sòlid. Bueno, Joan Hernández. Hem de fer un bon atac. Podria ser definitiu una cestella. Queda tan sols un minut deu. Possició per al primer, unís per al Basquiat Gandia. Estem set amunt, set, dos i cinc. Valor per a Joan. Joan per a Vera, a Vera que llança. Rebot per aquí, rebot per a Gómez. Gómez que ho fa ràpid, que sap de la pressa. Molt ben tapat per part de Vera, però el rebot per a Barbero. Barbero per a Galvis, que llança de tres, more de Déu. De veres, César, no vols un Galvis a de tu aquí? No, no, de saber estar i saber jugar, sí, però... Això em referirà, evidentment. No, 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 clar. És un poc el Sergio Vidal nostre de la temporada passada, que el portava experiència. No la mateixa calitat, a lo millor. Però té molt bona mà, eh? Clar, té una mà espectacular. Ja està en 15 punts, a lo tonto. Té una mà espectacular. No sé si jo, si tenim un tirador ahí. I en la tonteria, 4, va, i soles, eh? 15 punts, eh? No, no, no tenim cap. De aquest perfil de jugador, justament és el jugador que ens fa falta, però que no està, vull dir, un poc més jove. Però continues, diguem que no el gol. No, no, oi, no. Això, vull dir, ja és un jugador en l'última etapa de la seva vida, o penúltima, si vols, allargar-li un poquet, però... 32 anys té, no en té més, eh? Sí, sí, ja, però ja ell ha fet... Però ja ha fet el que tenia que fer, no? Exacte. Ella ha sigut un jugador que, bueno, molt jo, jugant, ofensivament. Doncs la seva temporada que va fer en Eval fa dos anys està millorant la prou a este inici de temporada, en estos dos primers partits. A veure, doncs 21 crec que va fer, no?, en el primer partit. I el millor de tot és que arribava a faltar en 20 minuts al partit. Això no lo sabíeu. Però bueno, jo considero que no és el tipus de jugador... En Begastri, 20 punts en 23 minuts. Avui porto ja 15. I amb un 4 de 8, José, 24 de triple. Avui està en 3 triples, no? Perquè ja ne porto 7 en dos jornades. És l'experiència, també, la lua del primers. A mi me genera molts dubtes acabar el partit amb la parella Lía-Unai, però bueno, en aquest cas, Alejandro Mesa suposo que voldrà... Defensar millor? Sí. Sí, però bueno, podria fer canvis també de tipus balonmano, no? Igual en Regena, que ha fet una gran primera part i no l'hem vist quasi en la segona part. No mareja molt aquest estil de jug, aquest canvi balonmano que dius tu? No, no. Atax-defensa. Això es falta. Molt bé. I ho celebra la gent perquè sap lo important que és este 2 más 1, quan queden 35 segons, es posa 74-68, amb un llançament de tir lliure per Alejandro Vera. 24 punts per ella. Ojito. Màxima notadora del partit. 24 punts, Alejandro Vera. I entrarà Javi, eh? Entra Javi per Joan. Sense bases. Sense bases. No, bueno, va ser defender una posesió y... Bueno, después farà falta, supose. Bueno, claro, sí. Home, tú vas a allargarla, tú no vas a pararla. Llançament de tir lliure de Alejandro Vera. Que entra! Es completa el 2-1. Per a posar-se 7 amunt. 7, 5, 6, 8. Itzem, nosaltres, amunt sonriure d'orella a orella, perquè ve tal dents. Ens ajuda. A mi m'agrada sonriure en les fotos. Tú comeres, tés ara. En una foto, en cara de pena, pues no l'agrada la fase. Tú pots sonriure en les dents per fora o les desamagades. No he visto una famosa que día dientes, dientes. Dientes, dientes. Carmen Sevilla alguna de estas eres, ¿no? No, no. Tú no estás al día en eso, ¿eh? Pero la de estas quieras. La pantoja. Ah, veu, home, pero del gremio, ¿eh? Del día al Julián Muñoz, a Cachuli. Dientes, dientes. Bueno, pues la pantoja día dientes, ¿per qué? Porque seguramente no va a habitar el diente. Pasés de les germaníes número 45. Fácil, fácil. Y para tots. Yo sabía que era una folclórica, pero no sabía quina era. Y muy folclórica. Bueno, estamos... Sembla que podría estar ya el partido en la butxaca, pero... Pero, pero, estáguén los galvis, en compañía, y por ahí. Queden 35 segundos. Estem set amunt y aún no está decidido. Ellos van a buscar un triple rápido. Si colen el triple, la pueden liar. Ahora tendrán... Tenen la Galvis, que seguramente estará en posición de 4, con un jugador gran. Probablemente, no... Haber ha podido ser interesante jugar sin terradas para tener un jugador más bajo de galvis, pero, bueno, vamos a ver, está en Vera. Está en Vera, muy bien. Ellos, los últimos minutos, los han hecho jugar sin ningún. Ahora se abrirá sobre los bloquets. Galvis se abrirá a partir de tres. Lo veo. Ahora lo veremos. Es muy probable. Las predicciones. ¡No! Tan! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Y este vamos a otras Pero contarnos el que está pasando en el pabellón Pues bueno, ya entran casi en resumen Porque estén en En el tres segurs final Y finaliza el partido Y ya se hará desde fuera Y final del partido ¡Victoria! 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 ¡Victoria del Proinveni! ¡Unix pelo básquet, Gandía! Para contarnos que parten dos de dos En este partidás Bueno, partidás Es decir, ¿molt? No, no fliparmos, ¿no? Como dijo aquello Bueno Partidás, no, pero Lo más importante es que podemos decir Que el Proinveni ha guayado en un partido fosco En un partido Que le ha costado a dominar Ha tenido la capacidad de reaccionar de esa mala primera mitad Deixa'm que diga que el máximo anotador ha sigut Alejandro Vera amb 25 puntos Continúa, perdona Y bueno, para mí habrá de corregir moltes cosas Y sobre todo Que los jugadores vayan entrando en forma Sobretot Joan, Javi, Javi, Soler i Jopis No es poden permetre el luxe d'anotacions tan baixes Zero punts per a Jopis Zero punts per a Javi Soler Tres punts per a Jopis 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 Me sembla que es un pobre bagatge per a jugadors Que, bueno Alguns d'ells Javi, Soler i Joan Han de ser molt més importants I bueno, el marge de l'anotació també En la direcció En l'aportació del ritme de xoc 8x8 Bueno, és pretemporada I això Pretemporada en el sentit físic de la paraula En que ara que ja portem dos partits de liga regular I me queda amb això Que en un equip que encara no està al seu 100% És capaç de guanyar a un altre Que sembla més a prop del seu 100% Ahir teníem en les seves pantalles El màxim anotador també del partit Alejandro Vera amb 25 punts Un jugador patrocinat Una aportació i una anotació patrocinada Per Moï Motors Tenen les xarxes socials En Instagram i en Facebook Moï barra baixa motor O Moï Motors en Facebook I 25 punts per a Alejandro Vera Pau, compta'ns tu Quin resum fem del partit No ha sigut un gran partit De l'Ulis pel bàsquet Però Balons interiors Més ventatge On va tenir l'equip més ventatge Al llarg de tota temporal Més balons interiors A l'altatge On va tenir l'equip més ventatge Al llarg de tota temporal Més balons interiors A Alejandro Vera Va tenir l'equip més ventatge Al llarg de tota temporal Més balons interiors A Alejandro Vera I sobretot és important Per allò que comentàvem Guanyar, guanyar i guanyar La lliga regular Ara penalitza molt les derrotes Per allò que no n'hi ha segona fase Com ja ens hem cansat de repetir I importantíssim que en partits d'aquest nivell físic L'equip encara en fase creixent De la seva preparació Com ja hem comentat Siga capaç de acabar guanyant En teoria a un rival menor Per allò que acaba de pujar Però que no és tan menor En el sentit que ha fitxat adequadament No és una plantilla profunda 8 o menys I m'atreviria a dir que 7 En definitiva Un equip que Ha de fer entrar els seus nous fitxatges I que ja sabem La seva capacitat D'aportació Com dient Soler Joan Hernández Que siguin capaços De ser tan importants Com ho van ser Durant la temporada anterior Estic mirant estadístiques I em crida l'atenció Que Vera Sol s'ha agafat un rebot Jo crec que haurà agafat Uns quants més Doncs mira Tocar-tocar N'ha tocat Molts Però ara mateix No sabria dir-te Però clar Un rebot me sembla molt fort Perquè En accions d'errades En atac Jo pense que ha tingut Més presència En el rebot Però bueno És lo que pasa Les estadístiques Moltes voltes Les agafem Entre Entre Alquilers Perquè Perquè De vegades No son Del to' fiables Bueno Estem Alejandro Mesa El entrenador Del Pro Invenu Unis Peluas Gandia Bueno En primer lugar Obviamente La pregunta obvia 77-70 ¿Cómo has visto Tu Esta victoria De tu equipo? Pues creo Que para empezar También te digo Que el que piense Que esta liga Va a ser fácil O pensara Desde el principio Creo que tiene poca idea De baloncesto Nos ha tocat un grupo Muy complicado Que va a ser muy difícil Ganar Hay plantillas Con jugadores muy buenos Y va a haber Que currar muchísimo Para poder estar arriba Parecía Parecía que había momentos Ellos nos han cogido Nos han cogido un poco En el cuarto Lo que pasa es que Ya era una diferencia Demasiada grande Entonces eso Tenemos que intentar Que nuestras sensaciones Sean buenas El mayor tiempo posible Del partido Hemos visto jugadores Que han estado muy metidos Caso de Vera Que ha sido el máximo anotador Unai a pesar de momentos Nos olvidamos de ese momento final Liam McGeer Que el propio también Pero también hemos visto Otros bastante desconectados Caso de Rafa Caso de Joan Sorprendentemente ¿Qué es lo que está pasando Ahí dentro? Bueno, a ver Hay jugadores que son nuevos Y se tienen que adaptar Todavía al equipo Y es algo Es un proceso un poco largo Que tenemos que tener paciencia Y el resto Pues también algo Que hablamos con ellos Que semana tras semana Lo comentábamos ayer No siempre vas a tener Un partido bueno Ojalá todo el mundo saliera Y pudiera meter 20 puntos No tendríamos que hacer nada nosotros Cuando tienes un mal partido Lo que tienes que hacer Es intentar estar más metido Hacer las cosas básicas Bien hechas Y sobre todo Sumar atrás Para que el rival No pueda cogernos Y ya está Y a pensar en el siguiente Que seguro que les saldrá mejor Te veo más cabreado Que contento Alejandro No, estoy muy feliz Por la victoria Pero también cansado Ya te lo he dicho al principio No creo que esta liga Sea fácil Y cualquier rival Hasta fuera de casa Te va a meter muchos problemas Entonces hay que dar todos Tenemos que dar un plus Y también desde el cuerpo técnico Yo hoy voy chopado Y creo que es lo que toca Para dar un poco de ejemplo También a los demás Te damos con el 2 de 2 Sí, vamos a por el tercero Ahora el domingo que viene en Elche Enhorabuena, gracias Muchas gracias Pero Alejandro Mireu en las dificultades ¡Explausos la gran día! A la millor televisión A la del HD Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalde en Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de estilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, Zona Pirandes. ¡Gandía! ¡Gandía!